45 segundos de silencio expresaron más que 41 minutos de palabras de Benjamín Netanyahu en su apasionado discurso en contra del acuerdo nuclear con Irán en la Asamblea General de la ONU este jueves. Hay alguien que seriamente crea que inundar una teocracia radical con armas y dinero va a frenar su apetito de agresión. Netanyahu añadió que a pesar del desacuerdo sobre el plan nuclear, la alianza entre Israel y Estados Unidos permanece inquebrantable. En su discurso, Netanyahu también exhortó a la autoridad palestina a reanudar un diálogo abierto sobre el establecimiento de una solución de dos estados. Los comentarios se produjeron un día después del anuncio del presidente Mahmoud Abbas de que los palestinos ya no se sienten obligados por los acuerdos de paz de Oslo, citando violaciones constantes por parte de Israel. Israel ha destruido los cimientos sobre los que se basan los acuerdos políticos y de seguridad que también han sido socavados por las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos israelíes que han negado la fase de transición destinada a alcanzar la independencia de nuestro estado. Entretanto, por primera vez en su historia, la autoridad palestina hizo su bandera en la ONU este miércoles, tras la adopción de una resolución por la Asamblea General permitiendo que las banderas de estados no miembros ondeen junto a las de sus 193 estados miembros. Ramón Taylor, Voz de América, Naciones Unidas.